El 17 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia aceptó la solicitud de sometimiento de Salvatore Mancuso Gómez, el excomandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Mancuso pidió ser tenido en cuenta ante este tribunal, argumentando su rol de enlace entre agentes del Estado y grupos paramilitares. En este caso, la decisión de la JEP es un espaldarazo a su nombramiento como gestor de paz, el cual le fue otorgado en agosto de 2023 en el marco de la paz total. A pesar de la decisión de la JEP, el futuro jurídico de Mancuso en Colombia todavía es incierto y serán los tribunales de justicia y paz quienes tomen la decisión final. Conozca más sobre nuestro cubrimiento del paramilitarismo en Colombia en InsideCrime.org.